hola gente de youtube en esta ocasión quiero hacer la review de las figuras chiquitas de jurassic world fallen kingdom bueno pues para empezar obviamente la caja open y blue el logo de jurassic world fallen kingdom aquí arriba aquí dice mini action dinos dinosaurio de acción mini dinosaurios de acción mini dinos acción mini dinos de acao si mini dinos de acao y ahí dice exclusive exclusivo 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 otra vez por la parte de atrás ya la vimos en el vídeo anterior bueno no en el anterior sino en el primero que subí de jurassic world y bueno pues voy a empezar a abrirlo este lo voy a abrir de forma distinta esta vez y lo voy a abrir de arriba y los demás cortes van a ser los mismos dejando este este sin cortar bueno pues voy a empezar de aquí a ver no te rompas no ahí está no es corto este hacia acá este hacia si aca de aquí y este también lo voy a tener que cortar la el cuter aquí y de aquí sube hasta arriba corta y listo ahí está bueno pues esta diferencia de las otras las figuras trae un mini póster está bonito uno se podría considerar bueno si se puede considerar mini mini póster un póster chiquito muy bonito creo que es para jugar con las figuritas y aquí están todas las figuras que han sacado o que van a salir a ver es tiranosaurio rex apatosaurus dilophosaurus triceratops estegosaurio anquilosaurio velocirreactor velocirreactor blue este parasaurolophus el stigimoloch el de aquí es un pterodáctilo creo no se ve bien si es un pterodáctilo el baryonyx y aquí pone solo disponibles en los paquetes de tres el indominus rex y el tiranosaurio pero este tiranosaurio se ve que es diferente al que viene en los paquetes chiquitos así que bueno a ver voy a poner este aquí se ve bonito y este lo abrí de ay me van a odiar me van a odiar miren se me olvidó cortar esta parte cortate a ver y listo ya están pesaditos el indominus rex aguanta todo bueno los voy a sacar desde arriba un velocirreactor chiquito y tiene las piernas articuladas ahí se ve tiene la garrita las manos igual las mueve bueno no las mueve pero es de plástico blandito y pues lo puedes torcer la panza también la tiene pintada y los ojos no más tiene está pintado de este lado de este lado no y no vienen muy detallados si tienen detalles así como de rayitas en todo el cuerpo y toda la cosa pero no es como que sea la gran cosa voy a poner por acá a ver voy a acomodar las patas así ahí está el siguiente que viene es el estegosaurio es más grande que el velocirreactor mueve la cola y si mueve la cola la panza la tiene pintada en cuanto a la cabeza si tiene un puntito de este lado y del otro lado también este si tiene los ojos esta figura si tiene los dos ojos pintados la cola viene de un verde más más vivo la parte de arriba también está pintada de otro tono de verde ahí se cae bueno lo voy a poner acá el velocirreactor y la última que es la única razón por la cual es mucho solamente compramos el paquete de figuritas chiquitas es el Indominus Rex la Indominus Rex abre la boca y la sierra el encaje no es muy bueno pero ahí está a mí me gustó mucho que sea transparente ah miren esta parte de acá toda la parte es del mismo plástico pero las patas se pueden doblar pero es posible que se rompan así que no lo voy a hacer no lo voy a doblar mucho la boca la abre hasta acá de hecho porque los grabo de lejos los puedo grabar de cerca se ven como brillantes pero es la luz que bota encima de él y he visto que va a salir otra figurita de esta de Indominus Rex que se ve incluso más bonita que esta pero creo que va a salir hasta una UAV2 no sé si comprar las otras figuras el otro paquete porque actualmente solo hay dos paquetitos de estas figuras disponibles así que no estoy seguro si puedo si las voy a comprar pero prefiero ahorrarme para otras figuras que valen más la pena y bueno eso sería todo ah no esperen un segundo se me olvidaba algo y es que muchos pensaron que estas figuras iban a ser más pequeñas incluyéndome pero podemos compararlas con los dinosaurios estos que todo el mundo al menos aquí en México compramos en los tianguis o comprábamos de chiquitos a ver por aquí tengo a ver tengo el dimorfodón del video anterior que ese ya es el que les comenté que venían los huevitos kinder los huevos kinder pirata tengo uno de estos dinosaurios que venían en los paquetes de dinosaurios que te daban en las canicas de la feria a ver aquí tengo este anquilosaurus del del tianguis de los que cuestan dos pesos muchos pensaron que iba a tener este tamaño pero ah miren también tengo estos que son de un tamaño similar de hecho creo que casi tienen el mismo tamaño de la indominus y pues para ser pirata este estaba bien a ver si estos están bastante similares de tamaño es curioso obviamente este hueco no es no es un dinosaurio todo llenito así como este bueno gracias por ver nos vemos en el próximo video y pues con esto ya se me acabaron las figuras así que a ver que hago no sé que podría hacer si tienen alguna idea déjenlo en la en la caja de comentarios y bueno nos vemos adiós chau chau